Estamos listos para el torneo de Pez Vela y Dorado, aquí el equipo. Vamos por el relevo, papá. Se hace para atrás para que haya espacio para que no salga para atrás y hay alguien que lo hinchadea. Ya está. ¿Quién se pone hinchadea, supongo? La atención a la tormenta del océano del océano del océano de Pez Vela y Dorado y Dorado. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mira nada más! ¡A la vera! ¡Es una bestia! ¡Que no sea Rocky porque es muy obvio! ¿La zona de huevo de Champions? ¡No, también es muy obvio! ¡Gracias! ¡Están colgando! ¡La emoción, la emoción! ¡La Pepe! ¡Y se va a deshidratar! ¡Va a perder peso! Primer lugar de Marlin y primer lugar de Dorado No hubo Marlin así que... Aquí está la del Doradito ¡Lista! ... ... ¡Cobre! 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 ¡Ey tío que pasó tío! ¡Bien! ¿Qué pasó tío? ¿Toy tío? Le pedimos a la tripulación de la embarcación ganadora pasar al frente por favor ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 Nos sentimos abuñosos de que se lleven este hermoso trofeo los campeones de este torneo. La embarcación... Es una embarcación de 10 pies, con motor a 6 caballos, que le va a caer muy bien aquí al compañero Santos, ya que va a subir de tamaño de lancha. ¡Foto! 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 ¡Vamos! 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 La petición de algunos compañeros participantes que tienen que retirarse y a solicitud de ellos la vamos a hacer en este momento.